Estefi, ¿te acuerdas de la foto que iba a marcar? Sí. Mira, acá está. ¿Qué pasó? Estoy segura de que fue Bárbara. Por eso me fijé que en tu cuarto solo hay a lapiceros y raci de fábricas tele. Son los únicos con tinta gel borrable que se puede borrar cada vez que uno quiera. ¿Ves? Aún teniendo amigas como Bárbara, estos son los errores que se pueden borrar.